¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Ayer el Manchester City selló su pase a las semifinales de la Champions League por tercer año consecutivo, eliminando al Bayern Múnich en el Allianz Arena. Todos sus jugadores estaban contentos menos uno, Julián Álvarez, que volvió a ser suplente y solo entró al terreno de juego en el minuto 83 del partido. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva inglesa muy importante y cercana al City acaba de informar que al finalizar el partido del Allianz, Julián Álvarez tuvo una conversación con Pep Guardiola y le dijo textualmente, No estoy feliz con mi suplencia. Sé que Haaland está rindiendo a un gran nivel, pero aún así creo que merezco muchos más minutos de los que estoy teniendo. Por esta razón, he tomado una decisión. Jugar con Messi en el Barcelona la próxima temporada. La misma fuente asegura que Guardiola no solo aceptó la petición de la araña, sino también le dijo, Has ganado el Mundial con Messi y vais a ser capaz de ganar la Champions el próximo año con el Barça. Es más, estoy convencido de que va a ser así. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.